De esta manera, don Víctor Rosales, conocido como el Santa Claus Nica, ha realizado entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de comunidades del Caribe nicaragüense. Estos paquetes de alimentos, ropa y juguetes fueron posibles gracias a una ardua campaña de recaudación que inició en la Rotonda Rubén Darío por dos días y luego se volvió permanente gracias al apoyo de este medio de comunicación Canal 12. Sí, mi hermano Marcos Medina, gracias hermano, gracias a Dios. Estamos de retorno ya buscando hacia Managua, saliendo del río Guabagú, cansado, rendido, pero satisfecho de llevar amor y alegría a todas las comunidades que dimos, ¿verdad? Los paquetes, 700 paquetes alimenticios, 700 paquetes de ropa, 3.500 juguetes en diferentes comunidades de la región Atlántico Norte. Aquí en Puerto Cabeza. Los niños muy alegres, muy satisfechos, estaba lloviendo mucho, pero nos metimos a las comunidades con las pangas, ¿verdad? Gracias a toda la población de Managua que nos apoyó, nos ayudó, gracias a nuestro hermano Yader, transporte Yader Murales, igual a don Víctor Puerta que nos apoyó y a muchos amigos, ¿verdad? Que nos apoyó, como el ingeniero René Espinosa, el ingeniero Fausto Bacón Pelo, ya Sermón Dragón y especialmente Canal 12, su director, don Mariano, ¿verdad? Que siempre estuvo pendiente y don Mariano Valle que lleváramos esta ayuda encabezada por Canal 12. A pesar de la situación que mundialmente estamos económicamente, las personas acudieron con lo poco, pero con amor y con alegría. Y los niños ya tienen sus juguetes de Navidad, ya tienen sus madres sus paquetes para la cena y tienen un poquito de ropa que llevamos a cada persona en las comunidades. Canal 12 agradece a los ciudadanos que confiaron en esta empresa como un centro de acopio y que con mucho amor apoyaron la iniciativa, de tal forma que este medio de comunicación reafirma su responsabilidad social y empresarial en pro de causas de buena voluntad y en favor de los desposeídos. Marcos Medina, Noticias 12.